Es poner sobre la mesa científicamente nuestro punto de vista y que estoy seguro que los expertos en la materia van a ver el error que nosotros estamos mostrando, sobre todo en los números, no cuadran. Los números no cuadran, los números de la prueba A y la prueba B no cuadran y obviamente no cuadra el análisis del día 10 y el del día 11 y que además el día 11 es de sangre, además nuestro autor es de orina, el autor es de sangre. Entonces, pero para eso contratamos científicos en la materia para poderlo demostrar y estamos ya en la fecha de apelación para entregar la documentación. ¿Cuándo lo presentan, Pepe? Debemos de presentarle en esta semana, yo creo que va a tardar mañana debemos de estar presentando. ¿Van a pedir que se restituya a Alex Cafena? Mira, nosotros vamos a pedir nada más que ellos vean, le vamos a señalar el error y ya ellos sabrán lo que tengan que hacer como comisión de Vox de Texas, que es ahí donde estamos, es la apelación. Ya ellos dictarán, decidirán, ya ellos aplicarán lo que tengan que aplicar, ¿verdad? Pero nosotros lo que estamos pidiendo es que se analicen los números que no corresponden. ¿Qué crees que pasó ahí, Pepe? No, pudo haber sido una contaminación del mismo líquido, de los reactivos. Hay muchas cosas que pueden pasar en un análisis. No quisiera decir un error de X persona o de... No, 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 simplemente pudo haber estado hasta contaminado el mismo bote. O sea, no sé, no quisiera yo dar un comentario inexacto o impreciso al respecto. Lo mejor es esperar que ellos digan qué fue lo que pasó. Nosotros ya encontramos que los números no cuadran. La química, ansia, hay mucha discrepancia entre el día 10 y el 11.